Muy buenas a mi YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Wim Waka y hoy vamos a hablar del séptimo capítulo de WandaVision a falta tan solo de dos capítulos para el final de la primera temporada ya conocemos que hay algo, alguien detrás de Wanda que no es solo ella la que manipula lo que sucede dentro de la cúpula así que yo te recomiendo que si no has visto todavía el capítulo te lo pases mirando antes, antes de ver este vídeo porque me voy a soltar mucha información y no quiero destruirte el capítulo, así que comenzamos Empezamos el capítulo como lo dejamos en el anterior con Visión fuera de la casa, sin estar con el núcleo familiar y con Billy y Tommy presentándose más estilo como comenté en el anterior vídeo que iba a postar este séptimo capítulo pues al tipo serie Mother Family así hablando con la cámara directamente, haciendo entrevistas y así como vemos a una Wanda y a Tommy y Billy hablando a la cámara incluso a Agnes también e incluso después también a Visión por otro lado comentando su parecer, su opinión sobre las cosas como de cómo actúa cada uno así que vemos como una Wanda depresiva que no quiere ni levantarse que no sabe muy bien cómo actuar que los niños le están diciendo que están sucediendo cosas raras que se ven como distorsiones temporales cuando la consola de repente le desaparece el mando de GameCube y le aparece el mando de Joystick algunas cartas de uno hay alteraciones, ella se levanta también le pasa con el brick de leche y se da la forma de repente el mensaje de que alguna persona niña se ha perdido de repente aparece una botella de cristal bueno, es un continuo de cosas que están alterando la realidad de Wanda del núcleo de Westview y vemos por otro lado pues un Visión que se encuentra rodeado de payasos del personal del circo todo ese personal que en teoría era de Sword y que fue absorbido con esa gran ola que hizo Wanda al final del sexto capítulo y vemos como Visión pues reconoce directamente a la doctora Darcy está encadenada a un jeep porque la mencionan como escapista Visión intenta hablar con ella conocer más detalles pero bueno, ella al final parece como que ella ha sido absorbida por el núcleo y entonces su mentalidad también ha cambiado hasta que recibe el apoyo de Visión para desbloquearla entonces ella pues ya le va contando las cosas momento en que los dos emprenden un viaje hacia la casa de Wanda para hablar con ella cosa que será imposible porque al final van recibiendo muchos obstáculos se le para el tráfico luego obras otra vez de garreteras y demás hasta que Visión decide pues voy directamente yo a casa así es como vemos el capítulo de Visión un capítulo bastante cortito en participación por él bastante cómico la parte que vemos del circo escapándose los dos pero poca cosa más de Visión sí que vemos a Wanda con los dos niños preguntándose también dónde está su padre los niños preguntándole también si era verdad lo que dijo el tío Pietro cosa que ella dice que no tiene el tío Pietro que no existe al final sigue siendo se siente apoyada por Agnes que ella coge y se lleva a los dos niños a su casa y se queda Wanda tranquila ya fuera de la cúpula tenemos al jefe de SWORD intentando ponerse contacto con el interior después de perder un gran número de unidades y de dispositivos y por otro lado tenemos a Mónica Rambeau y a la gente que bueno pues llegan con su contacto traen como una especie de cápsula vehículo que en teoría puede entrar pasar la barrera que creada por Wanda y vemos como no es así que Mónica incluso se siente amenazada de que tiene que abandonar el vehículo creo que luego Mónica se ve capaz de ella misma de cruzar y es como consigue así sintiendo también los poderes como se ven esos ojos azules y que bueno pues de alguna manera tiene algún poder cosa que comprobamos por fin también cuando llega a hablar con Wanda y vemos como Wanda quiere lanzarla fuera de la cúpula y entonces Mónica se interpone e intenta razonar con Wanda es como Wanda empieza a recapacitar y Mónica quiere convencerla de que ya no es mala que no es así que algo le está pasando y empieza a ponerse más pensativa diciendo que sí que es verdad que algo no está sucediendo como ella esperaba y es justo cuando Agnes que está reunida con los niños sale a ayudar a Wanda diciéndole que se marche a Mónica y coge a Wanda y se la lleva al interior de su casa es ahí cuando vemos que Wanda pregunta por sus hijos ella dice que estarán jugando en el sótano de alguna manera está indicándole ya que vaya al sótano Agnes a Wanda y bueno pues Wanda decide ir al sótano a buscar a sus hijos y es cuando por fin conocemos la identidad bueno o en parte conocemos la identidad de Agnes es Agatha Harkness y se revela como que ella es de alguna manera pues la que está manipulando a Wanda así conocemos en una intro también de una serie de Agatha Harkness como si fuera una nueva serie que ella ha sido la que está manipulando un poco todo detrás murió el perro también lo mencioné eso en el vídeo de que murió el Sparky el perrito lo mató Agatha quería crear que los niños crecieran antes que desestabilizar un poco a Wanda también vemos como es la que coloca Pietro en las vidas de la familia vemos también como es la que menciona Visión el día del Halloween en el anterior capítulo que hay algo fuera que tiene que salir ella quería provocar que Visión intentara abandonar la cúpula para que Wanda se expandiera más de alguna manera y vemos también como ella es la que intenta bueno pues alejando a Visión de Wanda intentar desestabilizarlo un poco y que volverlo yo creo que está buscando más o menos la locura de Wanda que Wanda se vuelva inestable del todo que expanda todo su poder y eso es lo que quiere Agatha no sabemos con qué interés pero yo creo que Agatha está buscando como el máximo poder de Wanda sabe que es una fuente de poder inmensa y que bueno pues algo Mónica Rambeau que la ha visto allí que tiene poderes que ha podido retenerla se ha sentido un poco apresurada y por eso ha querido abandonarla es así como queda presentándose delante de Wanda y hay una escena post créditos que si no la habéis visto bueno sería normal porque ninguno de los anteriores seis capítulos de escena post créditos en este aparece Mónica alrededor de la casa de Agatha y ve su portón directamente al sótano cosa que abre y unas escaleras con unas raíces y cuando Mónica iba a decidirse a entrar vemos como aparece Pietro que había estado desaparecido durante todo el capítulo diciendo no seas curiosa así que no sabremos qué pasa con con Mónica quién es realmente Pietro si es una ilusión de Agatha o también es otra personalidad maligna de alguna manera que está detrás de todo así que nos quedan dos capítulos que van a estar muy movidos que ahora mismo tenemos a Mónica dentro de la cúpula que va a ser una alidad directamente para Wanda y que bueno pues tenemos también a Visión que va directamente a la casa y que todavía no ha llegado es decir en el próximo capítulo vamos a ver cómo Visión llega a la casa y a ver lo que sucede a ver si Wanda que está siendo manipulada ahora mismo por Agatha puede hacer alguna cosa o por lo contrario pues se desata todo el poder de Agatha a través de Wanda y en conclusión no sabemos realmente lo que sucederá ahora siendo Wanda manipulada por Agatha directamente pues Wanda ya no tendrá mucho movimiento y veremos qué sucede si veremos cómo llega a Visión pero no sabemos tampoco qué pasa con Mónica no creo que entre nadie más fuera de la cúpula a ayudarlos así que bueno también tenemos a Darcy pero Darcy no creo que sea algo concluyente como para quizás sí quizás no creo que Darcy sea tan solo una persona que está por ahí por el capítulo y ya está quizás Darcy sí que tenga algo que ver y consiga liberar por ejemplo a Mónica de esa prisión o lo que sea y consigamos que todo vuelva a la normalidad esto ha sido todo ha sido un capítulo bastante movidito así que lo dejamos aquí espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado like suscribiros al canal comentadme qué os ha parecido el capítulo vosotros si tenéis alguna teoría y nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo y nos vemos en el próximo